hola amigos como están en esta ocasión les traigo el unboxing de este humidificador ultrasonico marca vitalis plus de 5 litros este humidificador lo que va a hacer es purificarnos un poco más el aire estando desde casa de hecho la caja aquí nos muestra es que está el humidificador en funcionamiento hay una casa y una familia disfrutando de mejor respiración es de una capacidad de 5 litros aquí está la página donde ustedes pueden ver más especificaciones y el modelo y consume 35 watts de energía que realmente no es mucho he visto varios en el mercado pero creo que éste me llamó la atención porque es es de los mejores que hay lo que si no le tienen que echar es aguas con esencias o perfume solamente funciona con con agua más adelante les voy a mostrar cómo funciona lo pueden encontrar en tiendas de conveniencia como zambors o liverpool por una módica cantidad de 1159 pesos aquí en méxico entonces creo que vale mucho la pena hoy para tiempos de pandemia es muy favorable tener uno de estos en casa puesto que nos purifica un poco el aire hace que nuestros pulmones estén más limpios húmedos y no suframos de de congestiones o problemas para respirar entonces la caja contiene vamos a ver vamos a ver primeramente vienen por aquí sus manuales el manual de usuario te invitamos a leer el manual miren como pueden ver está el vh 3 litros el vh 5 litros que ese es el que que estamos haciendo el unboxing por aquí viene póliza de garantía empezamos tiene con una protegido con una parte de unicel por aquí viene un tapón que se conoce lo que se coloca en la parte de arriba y bueno aquí viene el parte del donde le vamos a vaciar el agua déjenme quitar la bolsa viene en un tono verde y miren es como una especie de balde yo me imagino que aquí se le pone el agua 5 litros capacidad de 5 litros y bueno vamos a tener mejor respiración y acá viene la base el cable que se conecta a la energía un poquito y aquí viene el encendido te marca la humedificación la intensidad y bueno pues creo que nada más a ver que más trae esta caja bueno pues creo que nada más tiene una base de cartón entonces realmente yo les recomiendo mucho este humedificador porque siempre si ustedes lo tienen encendido en su casa pues van a sentir una mejor respiración para aquellos que tengan resequedad pues ambientaliza la sensación que van a tener de humedad y de respiración pues va a ser mejor y bueno es para que sea dentro de casa vamos a ver cómo funciona y y regresamos con ustedes para que lo puedan ver en funcionamiento hola amigos como están en esta ocasión les traigo el unboxing de este humedificador ultrasonico marca vitalis plus de 5 litros este humedificador lo que va a hacer es purificarnos un poco más el aire estando desde casa de hecho la caja aquí nos muestra es que está el humedificador en funcionamiento hay una casa y una familia disfrutando de de mejor respiración es de una capacidad de 5 litros aquí está la página donde ustedes pueden ver más especificaciones y el modelo y consume 35 watts de energía que realmente no es mucho he visto varios en el mercado pero creo que este me llamó la atención porque es es de los mejores que hay lo que si no le tienen que echar es aguas con esencias o perfume solamente funciona con con agua más adelante les voy a mostrar cómo funciona lo pueden encontrar en tiendas de conveniencia como Sambors o Liverpool por una módica cantidad de 1,159 pesos aquí en México entonces creo que vale mucho la pena hoy para tiempos de pandemia es muy favorable tener uno de estos en casa puesto que nos purifica un poco el aire hace que nuestros pulmones estén más limpios húmedos y no suframos de de congestiones o problemas para respirar entonces la caja contiene vamos a ver vamos a ver primeramente vienen por aquí sus manuales el manual de usuario te invitamos a leer el manual miren como pueden ver está el VUH 3 litros el VUH 5 litros que es este el que estamos el que estamos haciendo el unboxing por aquí viene póliza de garantía empezamos viene con una protegido con una parte de unicel por aquí viene un tapón que se coloca se coloca en la parte de arriba y bueno aquí viene el parte donde le vamos a vaciar el agua déjenme quitar la bolsa viene en un tono verde y miren es como una especie de balde yo me imagino que aquí se le pone el agua 5 litros capacidad de 5 litros y bueno vamos a tener mejor respiración y acá viene la base el cable que se conecta a la energía un poquito y aquí viene el encendido te marca el la humedificación la intensidad y bueno pues creo que nada más a ver que más trae esta caja bueno pues creo que nada más trae una base de cartón entonces realmente yo les recomiendo mucho este humedificador porque siempre si ustedes lo tienen encendido en su casa pues van a sentir una mejor respiración para aquellos que tengan resequedad pues ambientaliza la sensación que van a tener de humedad y de respiración pues va a ser mejor y bueno es para que esté dentro de casa vamos a ver cómo funciona y regresamos con ustedes para que lo puedan ver en funcionamiento bueno pues ya estamos aquí he cargado el recipiente con agua hasta el momento no lo no lo llene todo nada más lo llene a la mitad para hacer la prueba lo he conectado a la corriente por la parte de abajo donde tenía la rosca ahí es donde lo vamos a voltear le vaciamos el agua lo volvemos a cerrar y al voltearlo pues no se sale lo colocamos en la base y aquí viene este este tapón que es el que va a sacar el el vapor que que es el agua entonces aquí viene el encendido miren prende en un tono azul y vamos aumentando la intensidad de la humidificación y aquí arriba no se si alcanzan a ver vamos a ponerlo de lado va saliendo ese vapor ahorita lo tengo en el nivel máximo prende un lucecito de encendido y un led azul dentro del agua que se hace que se vea muy bonito entonces aquí está miren eso ustedes lo dejan en su casa hasta que esto se vacíe y realmente se empieza a sentir un ambiente fresco si me lo apunto directamente a mí siento la frescura respiro frescura en este momento entonces este humidificador se va a ir de regalo para uno de ustedes para el suscriptor número 10,019 yo se lo voy a regalar para que tengan un buen ambiente de respiración en su casa y si no se lo llegan a llevar pues adquiéralo realmente vale mucho la pena miren ahí se siente ahí se ve va de regalo para uno de ustedes solamente tienen que suscribirse dejar likes y sus comentarios el humidificador va de regalo muchas gracias espero les haya gustado el video y nos vemos para la siguiente dejen likes y comentarios lo que me quieren decir es bienvenido muchas gracias gracias